Ellos van a hacer algo que los dejarán marcados. Se van a poner los tatuajes que regala Chocolate Carlos V de la nueva película de Disney, Hércules. Ayuno gratis en cada Chocolate con Leche Carlos V. Aplica jabón, presiona 5 segundos y vive en carne propia las aventuras de Hércules. Chocolate con Leche Carlos V, siempre una rica historia. ¡Suscríbete al canal!